Se solicita propuestas para la gente de la Secretaría de Educación. Se solicita propuestas para el cargo de cuatro vicepresidentes. Gracias. Se solicita propuestas para el cargo de cuatro vicepresidentes. Se solicita propuestas para el cargo de cuatro vicepresidentes. Gracias. 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 ¡Gracias! Gracias, señor Presidente. 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 Es para que se quedó conceder a un honor presentar, responderle a este, que yo tengo que ir a la cuarta referencia de la Junta Directiva, acá en el primer momento en el estado, los señores de la Junta Directiva. Los señores de la Junta Directiva, nosotros les voy a hacer una palabra a la Junta Directiva. Procedemos a la Junta Directiva en el estado de la Junta Directiva o de la Junta Directiva, Gracias. 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 Minist 对, en el cargo de diputadas y diputados propietarios de la Asamblea Legislativa para el periodo concretivo del primero de mayo de 2012 al 30 de abril de 2015 y en los cargos directivos para el periodo correspondiente establecido en el protocolo de entendimiento. Felicidades. Felicidades. Invito a las diputadas y diputados, sus entes electos, a que pasen al frente para tomar la presencia de la ley. Felicidades. Felicidades. la mano para la que ustedes le den. Diputadas y diputados sus dentes electos protestáis bajo nuestra palabra de honor ser quienes a la República cumplir y hacer cumplir la Constitución atendiéndoos a su texto cualquiera que puedan dar leyes decretos órdenes o resoluciones de la contraria prometiendo además el exacto cumplimiento de los deberes que os impute encargar cuando mi infracción seréis responsables conforme a las leyes y así quisiera esta patria os premio y si no que ella os lo demanda quedáis en posesión del cargo de diputados y diputadas suplentes de la asamblea legislativa para el periodo comprendido del 1 de mayo de 2012 al 30 de abril de 2015 felicitaciones y felicitaciones procederemos a partir un minuto de silencio en homenaje al diputado Joven Orellana diputado por varias legislaturas representando sobre el argumento de la paz y al más presidente de esta asamblea legislativa en la legislatura de 2006 a 2009 diputado Donato Valderrama tiene la palabra gracias señor presidente también para solicitarle al minuto de silencio y por la parte de la presidenta Moisés Cruz Pérez me dice también Moisés Cruz Pérez el diputado procederemos al minuto de silencio a a a a a a a a a ¡Gracias! 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 Bueno, en el evento pudimos ver, como usted lo dijo, mucha participación femenina, cuatro mujeres siendo en la Junta Directiva como secretarias y está una del FMLN que está en un cargo mayor. Por supuesto, este es un esfuerzo más que solamente Hilo Vasco TV Canal 9 está realizando para que ustedes estén informados, Elena. Bueno, y informó para ustedes Elena Ábrego desde la Asamblea Legislativa. Y por supuesto, Cristina Tobar. Somos Hilo Vasco TV Canal 9, imagen de nuestra gente.